También no revestirían lesiones de gravedad, en este momento están descendiendo por la colaboración de bomberos voluntarios de aquí de la localidad del Bolsón junto también a personal de la policía de la provincia de Río Negro. Sabemos que los chicos están descendiendo por sus propios medios. Los chiquitos se encuentran bien, vamos a llevar tranquilidad. Se encuentran bien, se encontraban juntando mosquitas, llegan. ¿Están bien chicos? ¿Qué pasó? ¿Se cayeron? ¿Qué pasó? Bueno, a ver si podemos hablar con el jefe del cuartel de bomberos, Hugo Fernández. Buenas tardes, estamos en vivo para la radio. Bueno, cuéntenos qué ocurrió allí en el barrio Los Hornos, ¿no? En la Loma del Medio. Sí, hay un espacio de risquero, de espeñadero. Estos chiquitos andaban juntando brutos silvestres y aparentemente bajaron hasta la mitad de una parte muy empinada, de un risquero que hay y quedaron ahí que no podían ir para arriba ni para abajo. Así que bueno, se montó un operativo de rescate urgente con policía, personal nuestro, colaboró el SPLIF y los vecinos se lo pudo sacar, gracias a Dios, sin problemas. ¿Es alguno de los chiquitos que tiene algún razón pero no de gran significancia? No, 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 de gran razón. Lo trajeron por seguridad y lo que se acostumbran en estos casos. Bueno, Hugo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, hasta luego. La palabra del jefe del cuartel de bomberos, Hugo Fernández, que colaboró en el rescate.